Hace poquito la compañía Caltrass cerró para reponer el puente coronado y lo que nos dejó fue mucho, mucha polvo que nos hace asmáticos. Si podemos ver acá, aquí es donde los niños juegan y fíjense, todo esto lo dejó Caltrass y no es bueno para los niños que juegan aquí en su área de jardín. Podemos agarrar puro polvo que hace a las personas muy malas.